Es Skull 77 en el micrófono con Jimmy Jazz en la pista Para contarte una historia que empezó en los años 70's Y dice algo así No solo es hablar, también es demostrarlo Y quiero cantar a los que me educaron Antes del 70 James Brown ya lo hacía Con su movimiento quemaba la pista Era funky drummer y más generación Olvidaba el racismo y discriminación Si me remonto en el tiempo por allá en Nueva York Hace más de 30 años la historia comenzó Zonas muy pobres con fiesta en la cuadra Y los tocadiscos fuertemente sonaban ¿Quién es ese loco que juega con los ritmos? Grandmaster Flash, muy señor del vinilo Con The Furious Fight propio todo el esquema El mensaje social marca la vieja escuela De Jamaica llegó con estilo, con clase Cool DJ Hell llegó para quedarse Luego 14 minutos de rappers de live Lo que suena mi hermano Sugarhill Gang Y ahora dime quién tomó esos riffs de guitarra Que suenan tan bien esa frica bambada Me tardé en descubrir el electrofunk Pero tenía 5 años cuando Planet Rock Buscan el beat perfecto, renegados del funk Sabes la leyenda de Soul Sonic Force Y la lista de reintimera de color Pero eran tiempos duros, dijo Curtis Brown Y todos bailando como un robot El Electro Buggy o tal vez Moonwalk Eso cuenta la historia, yo no la inventé Yo no la viví, pero sí la encontré Hoy el mundo domina y se llama Hip Hop No conoce de raza, lenguaje o color Eso cuenta la historia, yo no la inventé Yo no la viví, pero sí la encontré Hoy el mundo domina y se llama Hip Hop No conoce de raza, lenguaje o color Dicen que la canción era Dero Smith Pero me gusta más como un DMC Sonaba rock y eran tipos blancos Los Beastie Boys un lugar ganaron Y luego unas chicas entraban a escena Eran divertidas, eran salta en pepa Empezaban las batallas por supremacía Buscando de qué barrio mejor rap salía Unidam Productions en el sur del Bronx Contra los de Queens como el MC Sean El mundo comenzaba a temer del rap Lo acusaban de violento y de criminal Sobre todo con la muerte de Scott LaRoc Fue cuando la CIA más se preocupó Llegó el momento del IP-RAKING Y el mundo tembló con Public Enemy No hubo una nación de millones de gente Para detener este nuevo frente Libertad de expresión estaba en entradicho Y alguien comenzó a censurar los discos Algo pasaba en la costa oeste El Gangster Rap gritaba presente En W-RAI hay estilos Ghetto Boys Demasiado violentos en cada canción Llegó el momento de retar a la policía Entonces cantaban esta melodía Eso cuenta la historia Yo no la inventé Yo no la viví pero sí la encontré Hoy el mundo domina y se llama Hip Hop No conoce de raza lenguaje o color Eso cuenta la historia Yo no la inventé Yo no la viví pero sí la encontré Hoy el mundo domina y se llama Hip Hop No conoce de raza lenguaje o color Eran buenos tiempos discos de platino Por lo tanto dólares en los bolsillos Fue una mala idea irse a los extremos Para debilitarlo y romperlo auténtico No con Dempsey, Hammer y Vanilla Ice Lo pusieron absurdo y superficial Pero cuantos latinos lo iban a vivir Yo recuerdo a Kid Frost y a Cypress Hill A Meloman Ace haciendo un Spanglish Y todo el mundo mirando a los latins Y las pistolas invadieron el rap El abuso de poder y la brutalidad Todo esto se contaba con el G-Funk El culpable Dre y es un doggy dog Y la batalla seguiría contra Eazy-E Otros jugando básquet como Bob the Rims Dictamente por sus digas llegó Tupac Toda grabadora toca y get around Y un gordo se sentía listo para morir El impresionante en otro yus V.I.G Von Tox en Harmony el primero del mes Estos impresionados con Das FX Pero la sorpresa la daría Gangstar Con un jazz elevado como un rap que mata El G-Hop tendría una resurrección Con sentido común Porque también lo amó Y ahora me pregunto cuándo se murió Con el esclavo del dinero él se volvió Y ahora me pregunto cuándo va a volver En Latinoamérica lo veo crecer Y porque se expande por todo el mundo Porque las calles representan seguro Eso cuenta la historia Yo no la inventé Yo no la viví Pero sí la encontré Hoy el mundo domina y se llama Hip Hop Lo conoce de raza, lenguaje o color Eso cuenta la historia Yo no la inventé Yo no la viví pero sí la encontré Porque el mundo domina y se llama Hip Hop Lo conoce de raza, lenguaje o color New York City Oh yeah? Watch this! No la viví pero sí 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 Gracias.